Música Enséñame a parar el tiempo Borra lo que siento cuando estoy peor Hacerte que todo es perfecto Aunque no te tengo a pesar de dolor Nunca aprendí a olvidar tus labios Llegar que te amo y que sin ti estoy mejor Hoy solo pido un abrazo Hoy sigo temblando cuando escucho tu voz Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Acostumbre a tenerte cerca Hoy cierra la puerta y me quedo tan solo Vida tú la hacías perfecta Pero me olvide que tienes otro amor Enséñame a querer, enséñame a olvidar Acompáñame a un mundo donde todo es ilegal Enséñame a decirte todo lo que siento Sabes que vivo muriendo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Para ti Para ti Viva el momento, no existe el mañana